¿Qué es lo que se ha convertido en un servicio crítico para los profesores de la universidad? Esto se ha convertido en un servicio, digamos, en cierta manera crítico para los profesores de la universidad porque lo utilizan para muchos aspectos, no solamente relacionados con la pedagogía. Actualmente la aula virtual aproximadamente atiende 4.000 usuarios al día, ocupa en disco nuestros servidores aproximadamente, ya va a los 900 GB. Y bueno, mensualmente atendemos cerca de las 100.000 personas diferentes. Entonces, bueno, la idea es también conocer e implementar en la medida de lo posible otras plataformas de aprendizaje, o la vendía, que nos permitan acceder a funcionalidades que de alguna u otra forma no tenemos presentes en nuestra plataforma actual. Para hablar un poquito, sí, rápido del origen de Osmosis, que Osmosis es la plataforma que estamos utilizando actualmente en la universidad, ella se origina de una plataforma que en sus inicios era software libre, que se llamaba Doqueo. Entonces, el desarrollador principal de Doqueo se retiró del proyecto porque esto se convirtió en un proyecto comercial y entonces él, junto con otra serie de personas, desarrollaron un nuevo LMS que se llama Chamilo. Chamilo, digamos, es la versión libre de esa plataforma llamado Doqueo. Entonces, bueno, nosotros, por nuestra parte, bueno, como eso fue libre, lo hemos descargado, lo hemos instalado en la universidad, está disponible para que ustedes lo puedan utilizar. Como todo software libre, o sea, no está exento de errores que puedan existir o cosas que hay que mejorar. Entonces, la idea es que nosotros venimos trabajando, o sea, ya estamos trabajando en lo que es la parte del código, revisando cómo funcionan las cosas por dentro, la parte de implementación, de presentación, para adecuarlo a nuestras necesidades particulares, ¿no? Y, bueno, contribuir también con el desarrollo del software libre. Entonces, bueno, la invitación es a que, por favor, ingresen a la plataforma, se registren como usuarios, y entonces, una vez que ustedes se registren como usuarios, vamos a acceder al espacio de los cursos y conocer las distintas herramientas que vamos a tener disponibles. chamilo.asignaturas.usb.be Regístrense como usuarios. O sea, la idea es que nosotros venimos, estamos trabajando en la plataforma para garantizar en la medida de lo posible que todas las cosas funcionen. Entonces, nuestra oferta, así ustedes, es que a partir del próximo trimestre ya lo vamos a ofrecer como un servicio, digamos, soportado oficialmente por nosotros, ¿no? Mientras tanto, ahorita estamos haciendo correcciones, mejoras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, simplemente regístrense. Fíjense que cuando ustedes proceden a la parte de registro, les preguntan su información personal, todos aquellos campos señalados con un asterisco son campos, informaciones obligatorias, tales como apellidos, nombre, dirección de correo, el nombre de usuario y su contraseña, ¿no? Ustedes pudiesen registrarse también como profesores, si se registran como profesores, ustedes pudiesen crear espacios de cursos. Entonces, nosotros consideramos que lo más conveniente es que la creación de los espacios de la asignatura sea realizada por nosotros para mantener un orden dentro de las categorías, donde va a estar todo organizado de acuerdo a nuestra estructura de la universidad, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando ustedes se registran, ustedes quedan registrados como estudiantes. Pero entonces, una vez que ustedes ingresen, les modificamos su perfil, los convertimos en profesores y les asignamos sus distintos espacios de curso, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes ya se registraron, pueden ingresar a la plataforma. Una vez que hayan ingresado a la plataforma, ustedes pueden editar su lista de cursos de forma similar a como lo hacían, lo hacen en Osmosis. Entonces, aquí están, o sea, actualmente existe una serie de categorías, las cuales nosotros hemos reflejado las que tenemos registradas en la otra, ¿no? En catálogo de cursos. En catálogo de cursos. Ustedes le dan en catálogo de cursos, aparecen los cursos públicos disponibles allí. Si ustedes desean registrarse en el mismo, ustedes le dan inscripción y ya. En este caso, solamente tenemos un espacio de un curso que es el que estamos viendo ahorita. Aquí van a aparecer todos los cursos públicos cuya inscripción esté permitida, ¿no? Entonces, ustedes le dan simplemente inscribirse y ya forman parte de esa... Si tienen herramientas para importar grupos de estudiantes. Respecto a eso, eso es algo que hay que definir. Efectivamente, la política institucional va a ser que solamente los estudiantes forman parte de un curso o pueden ser estudiantes y otras personas. Entonces, eso hay que definirlo. Pero si llegamos a un consenso, bueno, se hace. Entonces, bueno, cuando ustedes se van a registrar en un curso, aparece el título del curso, quién va a ser el profesor, cuándo fue creado y las veces que han existido conexiones a este curso, ¿no? Entonces, cuando yo estoy inscrito en el curso, aparece en mi lista de cursos el curso en el cual yo estoy registrado. Entonces, en este caso, ustedes acaban de registrarse dentro del espacio de esa asignatura. Entonces, aquí buscamos los usuarios y vamos a modificar el perfil de todos los usuarios y decir... Buenos días, hola. Donde dice ordenar mis cursos, aquí. Mis cursos... En el catálogo de cursos aparecen las asignaturas disponibles en las cuales usted puede registrar y le das inscribirme. ¿En qué rango de la columna de la izquierda se marca? ¿A la verdad los protocolos disponibles son lenguajes? En curso demostrativo. ¿En qué rango de la columna de la izquierda se marca? ¿En qué rango de la columna de la izquierda se marca? Vamos a buscar los usuarios. Permítanme un momento cambiarle el perfil a profesor. Editar. Profesor. Modificar. Enrique. Editar. Profesor. Modificar. Editar. Profesor. Modificar. Editar. Profesor. Modificar. 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 Yo les sugeriría que, o sea, como yo les estoy modificando el perfil de ustedes a profesores, que cierren la sesión, o sea, que salgan de la plataforma y vuelvan a ingresar para que una serie de privilegios que tienen extra los profesores sean activos, ¿no? Eso lo maneja por sesión. Bien, ya todos son profesores. Bien. 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 Y. Bien. 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 la asignatura? Ok. ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense que existen herramientas similares a las que ya ustedes conocen. La diferencia, bueno, es la forma como se implementan, ¿no? Existen lo que es la salud, la descripción del curso, las lecciones, comúnmente conocidas como itinerarios de aprendizaje, los ejercicios, las evaluaciones, control de asistencia, documentos, enlaces, anuncio, glosario, programación didáctica, foros, usuarios, chat, encuestas, notas personales, wiki, tareas, grupos, compartir documentos, agendas, y una herramienta en la cual estamos trabajando que todavía no funciona, pero, o sea, las pruebas que hemos hecho nos van a permitir culminar de implementarlas. No sé si... Existe un software para hacer web conferencias, ¿no? O sea, que personas en cualquier momento pueden interactuar con otros con video en tiempo real, compartir el escritorio, compartir documentos, asignar roles, permisos, etcétera, no sé qué más. Esa herramienta se llama BigBlueButton. Entonces, es una herramienta de videoconferencia que se integra con Chamilo y estamos trabajando en esa integración. Lo único es que esa herramienta requiere muchos recursos del lado del cliente. O sea, que correr eso en una maquinita con pocos recursos no va a funcionar bien, ¿no? Esto va a ser la charla que va a dar Arcadio el día de mañana, el funcionamiento de cómo se utiliza BBB, BigBlueButton. Si yo tuviese aquí una cámara, yo le digo compartir mi cámara y yo... Ustedes me ven, yo los veo ustedes, chateamos, etcétera, no sé qué más. Esa es una herramienta adicional que es la videoconferencia, la cual esperamos prontamente tener activa en la plataforma, ¿no? ¿Y eso no va a ser para esta plataforma? No. Esta herramienta que se llama BigBlueButton se puede integrar con otras plataformas. Se puede integrar con Drupal, con Joomla, con Moodle. O sea, la plataforma que utilices puedes integrarla con el sistema de videoconferencia. ¿Con cualquiera de las acciones? Sí, bueno, hay una parte técnica por detrás que tienes que hacer, pero la idea es que cuando yo le dé aquí videoconferencia, me aparezca todo de una vez. Sí, sí, esa es la idea. ¿Y quién es más o menos la misma modalidad de la videoconferencia? Yo diría que es mucho mejor. ¿Conoces Illuminate? Bueno, se parece muchísimo a Illuminate. El concepto es que, rapidito, así cortico, aquí van a estar los participantes. A los participantes tú les puedes dar privilegio de presentación. Cuando tienes privilegio de presentación, él puede subir presentaciones aquí y puede decir quién habla y quién no habla. O sea, porque todas las personas tendrán su micrófono y entonces, ah, yo voy a hablar. No, usted no habla porque no tiene permiso. No tiene un área, aquí va a estar el área de video, etcétera. Bueno, como esta máquina no tiene cámara, si tuviese una cámara, yo me veo aquí. Pero bueno, estos detalles esperamos Dios mediante el día de mañana estén funcionando. Entonces, bueno. Bueno, en la herramienta de descripción del curso, de forma similar, nosotros tenemos lo que es agregar la descripción general, o sea, todo lo que va a ser el contenido programático, cómo van a ser las evaluaciones, cuáles son los objetivos. Muy similar a lo que ya conocemos en Osmos. Y bueno, la diferencia es que la forma de presentación y las herramientas disponibles, ¿no? Entonces, bueno, aquí uno escribiría lo que es el título y aquí cambia el editor, el editor HTML. Uno aquí escribe cualquier cosa. Este, si deseas colocar o insertar un archivo en Flash, le das aquí, buscas tu archivo en Flash e inserta. Hola, buen día. Este, si quieres insertar una imagen, la agarras aquí, la inserta. Este, tú puedes ver las imágenes que existen en el servidor. Entonces, yo quiero insertar una imagen. No, entonces, bueno, aquí no hay imágenes. Quiero mover la carpeta superior. Vamos a ver qué hay en video. Flash. No hay, aquí no hay imágenes. Entonces, si no tengo las imágenes disponibles aquí, debería de agarrar y subir las imágenes. Aquí le digo vínculo avanzado. Aquí debería subir previamente las imágenes al servidor, ¿no? Como no las tengo, bueno, no aparecen aquí. Este, bueno, fíjense que ahí, uno puede aquí adicionalmente indicar cuáles van a ser los recursos materiales humanos, la metodología a utilizar, o agregar apartados personales. Adicionalmente, fíjense que existe lo que se llama una navegación en la parte superior que está siempre presente, ¿no? Donde yo puedo regresar tanto a la herramienta que estoy utilizando como al espacio de la asignatura. Entonces, en descripción del curso es donde colocamos esta información. Aquí, bueno, no hay mayor cosa que mostrar. Y siempre, bueno, puedo regresar a través de la navegación al apartado anterior. Este, en el área de documentos, hay una serie de documentos preexistentes en el sistema, las cuales por defecto están deshabilitados o ocultos. Este, cambia lo que es la parte de los íconos. O sea, si yo quiero mover este directorio a otro sitio, simplemente le doy aquí o puedo editar de forma similar a lo que ya conocemos en Osmos. Y luego podemos agregar aquí un comentario. Archivos de audio de prueba. Este, y listo. Entonces, es una información que aparece siempre en la parte inferior. Entonces, supongamos que yo tengo un directorio donde tengo directorio de respaldo. Y, bueno, quiero cargar ese comentario, lo coloco allí y ya, ¿no? Este, ok. Para subir un documento. Ajá, entonces yo puedo, yo puedo tener los documentos aquí presentes. Vamos a ver. ¿Dónde está documentos? Ahí va esta máquina Windows. Yo puedo tener aquí los documentos viéndolos en otra ventana en mi máquina. Y los puedo agarrar y los arrastro por acá. Y, entonces, él automáticamente los sube, ¿no? O sea, lo puedo hacer de esa forma. Supongamos que son varios archivos. Entonces, estos varios archivos los agarro y los arrastro aquí. Y ellos empiezan a subir y cuando subieron ya están listos, ¿no? Si lo que quiero es enviar un documento de la manera tradicional, entonces le digo examinar, busco el documento. Y, bueno, aquí puedo agregarle, puedo agregarle un título o cambiarle el título a ese documento. ¿Esta plataforma tendría la posibilidad de que, si tenemos esto como tal, no podemos poder migrarlo completo a acá? Completo como tal, no. O sea, la plataforma soporta contenidos en formato SCORM o IMS. Si tú tienes contenido SCORM o IMS en Moodle, tú puedes migrarlo y él funciona. Entonces, si quiero enviar el documento solito, bueno, yo le digo aquí, agarro enviar. Si quiero cosas extras con ese documento, yo puedo decir, mira, supongamos que este es un archivo .zip que contiene los 200 MB que van en mi curso. Entonces, yo quiero que cuando lo suba al servidor, lo descomprime. Y esos 200 MB que era respaldo.zip se va a expandir a los 300 directorios con carpetas y archivos que tengo por allí. Entonces, en ese caso, le digo aquí, descomprimir si es un archivo .zip. Entonces, la idea de esto es que, por lo menos, yo puedo tener estructurado una jerarquía de directorios con todos mis contenidos, lo comprimo, lo subo y todos van al servidor. Fíjense que pueden hacerlo de esta manera o lo pueden hacer de la otra manera, agarrar, arrastrar y soltar, ¿no? Entonces, bueno, como esto no es un archivo .zip, no le marco esto. Adicionalmente, si yo quiero verificar que previamente el archivo ya existe y no deseo sobreescribirlo por cuestiones de, bueno, seguridad, pues que no quiero que eso pase, le digo, mira, si ya este archivo existe, o no lo envíes, o reemplázalo, o cámbiale el nombre al archivo que yo envié. Entonces, si ya existe un archivo que se llama documento y yo estoy subiendo otro mismo archivo que se llama documento, el que yo estoy subiendo lo va a llamar documento 1. Y así, ¿ves? Entonces, bueno, en este caso, bueno, si el archivo ya existe, no enviar, ¿no? Fíjense que, bueno, agarro aquí, envío el documento y ya, ¿ves? Pero como ya este archivo existe, porque previamente yo lo agarré, lo arrastré y lo copié, entonces me dice, epa, mira, ya ese archivo existe. Entonces, bueno, pero antes vamos a enviar otro, pues. Diana González, enviar. Ok, entonces, bueno, con respecto a los documentos, entonces fíjense que todos los documentos que ya subimos están disponibles aquí, ¿no? Yo puedo seleccionar un grupo de documentos, algunos en particular, y con esto, por ejemplo, supongamos que yo les deseo eliminar esos 3, 4 documentos, los agarro aquí, los marqué y le doy aquí y los elimino, ¿no? En este caso, adicionalmente, yo puedo descargar este documento, o sea, ¿qué es lo que va a ver el estudiante? El estudiante, lo que va a ver es este ícono que dice descargar y entonces lo puede copiar a su máquina, ¿no? Este, ok. Yo puedo también, donde, yo puedo, lo que estoy viendo, no, 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 no. Yo puedo crear un directorio, entonces aquí el nombre del directorio, y bueno, creo aquí mi directorio y trabajo de forma similar a, a como venimos haciendo, ¿no? A ese directorio, quiero copiar su documento, lo sumo aquí y ya está, ¿no? Entonces tengo mi directorio personal, esos documentos que acabo de subir. La limitación para subir archivos ahorita, primero, bueno, es el ancho de banda disponible, pero el servidor está configurado para poder subir archivos hasta de 100 megas. Si se requiere más, bueno, se agarra, se modifica unos parámetros y ya, ¿no? ¿Qué más puedo hacer aquí? Yo puedo crear un documento, crear un documento es construir un documento en HTML, ¿no? Entonces, en ese documento en HTML, yo quiero, bueno, que tenga una plantilla, ¿no? Entonces, fíjense que tiene soporte para plantillas. Entonces, la idea es que va a, estas plantillas las estamos nosotros haciendo, unas plantillas personalizadas para la institución, para que va a aparecer el logo de la universidad, etcétera, o no sé qué más. A ver, estas son las plantillas que vienen ahorita con el sistema, ¿no? Entonces, si usted quiere, bueno, ah, este es un profesor que está explicando, entonces, ese documento. Bueno, yo agarro, escribo ahí lo que voy a escribir. Bien, este, le coloco un título allí. Puedo insertar videos o cosas de YouTube. Entonces, yo quiero aquí, por lo menos, yo quiero aquí insertar un video en YouTube, ¿no? Entonces, vamos a YouTube. Gracias. 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 Aquí agarramos cualquier video de esto. ¿Dónde está el...? Aquí está. Bueno, está en el alberto. Bueno, ese no era el URL. Bueno, pero ahí pega tu video en YouTube y sale. ¿Qué más herramientas tenemos disponibles en los documentos? Bueno, a ver. Él genera una página en HTML. ¿Tú estás cargando tu presentación o la clase directamente sobre el lado de la página? Ajá, sobre la plataforma. Sí, criterio de cada quien. O sea, muchas veces es más fácil tener tu presentación hecha en PowerPoint, OpenOffice, lo que sea, y colocarla allí como un recurso que estar construyendo las páginas en HTML. O sea, es más tedioso. La diferencia es que, bueno, tienes otras bondades que no tienen una presentación, pues. Sí. No, nosotros estamos apuntando a que todo lo que se hagan sean objetos instruccionales. O sea, que no estén amarrados específicamente a una tecnología en particular. O sea, nosotros estamos apostando a utilizar otra plataforma que se llama Certe, que con Certe tú construyes esos materiales instruccionales que pueden contener cualquier cosa. Pueden contener video, flash, HTML, lo que sea, y que es compatible con otro sistema. O sea, esa es la idea. Bueno, es recomendable, sí. Es recomendable, sí. O sea, porque evidentemente la mayoría de los sistemas de aprendizaje que han tenido éxito se debe a que son compatibles con los estándares. Y los estándares son SCORE, IMS, LOM, etc. Entonces, si la plataforma lo soporta, esa plataforma va por buen camino. ¿Aló? Si uno tiene documentos que están, que tienen intervínculos, estos intervínculos, subí los documentos aquí, estos intervínculos, ¿ustedes no tienen en el sitio ya? Sí. O sea, yo tengo un documento que hice una presentación, pero es una página HTML que yo hice, con un enlace que apunta a otros recursos que están en otros sitios. Si yo ese archivo lo agarro y lo copio a la plataforma, esos enlaces se mantienen. Bueno, entonces, la otra herramienta de enlaces, la herramienta de enlaces es muy similar a la otra. Yo puedo tener categorías de enlaces. Entonces, supongamos que estos son enlaces generales. Y aquí coloco una descripción. Aquí están los enlaces principales. Dentro de la categoría, entonces yo ahora puedo agregar un enlace. Entonces, un enlace es la página web de la universidad. Entonces, texto de la... Aquí, justo debajo de documentos tenemos enlaces. En enlaces, podemos crear categorías para organizar nuestros enlaces. O sea, si nos gusta trabajar manteniendo información estructurada para que nuestros estudiantes siempre tengan disponibles recursos, sitios de internet donde sacar cosas, lo podemos hacer de esta forma. Bueno, para añadir... ¿Qué es lo que ven los estudiantes? ¿Se acuerdan de cuántas están enlaces que ven los estudiantes? Lo que ven los estudiantes es esto. Tú le das en vista de estudiante o vista de profesor. Aquí, y entonces lo puedes ver cómo lo ven los estudiantes. Yo quiero que los estudiantes tengan disponible un enlace a la página de la universidad. Y aquí digo que, bueno, este enlace va a estar disponible en la categoría de enlaces generales. Adicionalmente, si deseo que este enlace se muestre en la página principal del curso, lo marco aquí. Y que si cuando le dan clic a ese enlace, lo va a abrir en una misma ventana, en otra ventana, en la ventana principal o en la ventana superior. Entonces, aquí está, aquí está Vídeos urbanos. Dentro de enlaces generales están la Universidad Ciudad Bolívar y ya. Y cuando le doy clic aquí, entonces en la misma ventana me abrió la página de la universidad. Si yo deseo modificar la forma de cómo se muestran los enlaces, simplemente los agarro aquí, los puedo echar hacia arriba o los puedo echar hacia abajo. Aquí como una más y dos no funciona. Los puedo mostrar, los puedo ocultar. Si los oculto, el enlace no está disponible y entonces el estudiante lo que va a ver es esto. Bueno, eso es con respecto a la herramienta de enlaces, la herramienta de anuncio. La herramienta de anuncio es muy similar a la anterior. Por defecto, viene seleccionado que a todos los usuarios del curso, fíjense que si yo quiero seleccionar un pequeño grupo de personas para enviarles este anuncio, o si tenemos creados grupos dentro del espacio de la asignatura, podemos enviar solamente unos grupos. Si yo deseo modificar eso, le doy aquí y entonces yo quiero enviar esto a Miguel Díaz. Si quiero seleccionar a Claudia con la tecla Control, selecciono las personas que son individuales. Si quiero seleccionar desde aquí arriba hasta el último, le doy con Shift y a todos los seleccioné. De forma similar a la anterior. Entonces agarro aquí y los que yo marqué, les doy para acá y pasan a esta lista. Y a esas personas, a quienes les va a llegar el anuncio que yo escribo aquí. Entonces, bueno, si yo escribo aquí, bueno, de forma similar, el título de anuncio, el recordatorio de examen. O sea, ¿tú pudieses, junto con el mensaje, enviar un documento? O sea, el inconveniente que existe es que si tú tienes, por lo menos aquí hay espacios de asignatura que tienen 300 y 500 estudiantes. Entonces, si tú mandas un attachment de un mega, bueno, son 500 megas que se van allá para el servidor de correo que tú vas a estar llenando. Entonces, la recomendación es que si vas a enviar un archivo como un attachment junto con el anuncio, verificar que sea un archivo pequeño. Eso es lo único. Entonces, bueno, si yo quiero aquí enviarle este documento, bueno, aquí le agrego un comentario para el archivo. Y entonces, junto con el texto que yo escribo aquí, ¿no? O sea, junto con el texto que yo escribo aquí, al final le va a aparecer, usted tiene un archivo adjunto que es tal y tal cosa. Bueno, por lo menos se permite enviar un archivo, ¿no? O sea, a veces uno quiere enviar más, pero con uno es más que suficiente, ¿no? Si se requiere enviar más, bueno, se modifica el código y listo. ¿Cómo va a empezar como... Vamos a ver eso ahorita con lo que es los trabajos y las asignaciones. Pero es muy similar, ¿no? Entonces, bueno, con el anuncio, ustedes agarran, escriben su anuncio. Fíjense que también tiene un editor enriquecido, pues, que pueden colocar imágenes, pueden colocar flash, lo que sea, y enviarlo. Una vez que ustedes le den enviar este anuncio, a esas personas les va a llegar la información que ustedes escriban. Como detalle técnico, actualmente, este servidor está funcionando dentro de un servidor virtual. Esto es un servidor virtual que está corriendo en un servidor físico que está compartiendo recursos con otras máquinas, etcétera. Como este es el que tenemos en la etapa de desarrollo, no dispone de todos los recursos, no tiene suficiente espacio en disco, la memoria, etcétera. Estamos trabajando para que, para el próximo trimestre, ya, gracias a Dios, nos llegaron un par de servidores nuevos donde va a ir este sistema en producción. O sea, pero la idea es que ahorita, ustedes están muy cordialmente invitados a que jorunguen, se metan en la plataforma, hagan, mira, esto funciona, no funciona, cómo hago esto, no sé qué más. Nosotros estamos para ayudarles y servirles y, bueno, la idea es eso, pues, que hacer que esto camine de forma similar a cómo hicimos, como cuando comenzamos con Osmosis por allá en el año 2004, que había un poco de cosas que no funcionaban, que no mandaban el correo, etcétera, pero eso lo hemos ido corrigiendo y, bueno, la idea es similar, pues. O sea, no tenemos que esperar a que todas las cosas funcionen bien para utilizarlas y apropiarnos de ellas, ¿no? Entonces, bueno. Hay otra herramienta que es la, hay una herramienta de un glosario, si ustedes manejan lo que son glosarios, entonces supongamos que su asignatura maneja muchos términos técnicos, entonces, que son de uso común. Entonces, supongamos que hablamos de CDMA, ah, bueno, que, ah, no, que, profe, ¿qué es CDMA? Entonces, siempre con eso y dándole a los estudiantes, entonces, bueno, nosotros nos venimos al glosario y añadimos un término. Entonces, ajá, ¿qué es CDMA? Eso es carrier detect medium access. Bla, 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 coloco aquí la descripción, coloco la descripción del término y lo tenemos disponible allí, ¿no? Entonces, fíjense que los términos, por defecto, ellos se ordenan en un orden particular, pero podemos modificar. O sea, la idea del glosario es tener esos términos que comúnmente se utilizan dentro del espacio de la asignatura para que los estudiantes no estén acá a rato, bueno, confundiendo las cosas, ¿no? Sí, lo que ve el profesor, fíjate, el profesor ve las opciones de agregar, modificar, editar, etcétera. Él es... Yo estoy como profesor ahorita, yo quiero ver como estudiante. Entonces, yo le doy aquí, vista de estudiante, y fíjate que estos íconos que están por aquí y estos que están aquí, ya no están. Ok, pero déjame, si yo no te lo pongo en mi vista de profesor, yo iba montando mi curso, ¿dónde debería ponerla? Porque yo la pongo como vista de profesor y le doy y no me... No, aquí arriba, mira, aquí. ¿Es que estoy como vista de profesor? No, dale aquí y te dice vista de estudiante. Ok, ¿como vista de estudiante es la manera en que yo puedo modificar las cosas? No, no. El concepto aquí es que yo estoy viendo esto como profesor, yo deseo verlo como estudiante. Le doy clic aquí. Yo deseo verlo como profesor. Le doy clic aquí. ¿Deseo verlo como estudiante? Sí, pero... No, es en la parte de profesor. O sea, fíjense, ese detallito, ese detallito, ese detallito, este término vamos a cambiarlo. Dice vista de profesor, vista de estudiante. Entonces, si deseo ver como profesor, deseo ver como estudiante, modifica. Lo que creo que no es este término, lo que te quiero decir es, cuando yo me pongo aquí en mi pantalla, como vista de profesor, y yo le doy a ti en mi pantalla, yo lo puedo hacer, no puedo modificar nada, no puedo agregar, no puedo hacer nada. Cuando le pongo como vista de estudiante, es que yo puedo hacer algo. Sí, pero es que el concepto está invertido. O sea, el concepto es que lo que dice aquí arriba es cómo yo deseo ver. Ok, porque usualmente... Ajá. O sea, usualmente, cuando yo estoy en Google, si yo lo pongo como vista de estudiante, yo no puedo modificar nada ni nada, sino la pantalla me va a parecer tan actual como lo que yo le doy a la pantalla de estudiante. Para yo hacer alguna modificación o algo, me tengo que poner como vista de profesor. No, o sea, está bien, lo que pasa es que está presentado de una forma diferente. Está presentado como, yo deseo ver como estudiante. Si yo le doy clic aquí, lo veo como estudiante. Pero si no la hay como vista de profesor, ¿lo deja ahí y no se le da modificación? No, aquí yo no puedo modificar nada. Ahora, yo deseo ver como profesor. O sea, es eso. ¿Tú pones en el estado bajo como profesor? ¿Y no puedes hacer como profesor? Lo que pasa es que... Sí, yo he entendido la diferencia de los términos. Bueno, aquí también lo hace, pero cambia la vaina. La vista de estudiante no puede poner nada. Simplemente lo que te permite hacer ahora, y la tribu, o la elección, o la elección, o la elección, para el cuerpo de estudiante, vamos a poner la vista de estudiante y modificar nada. Claro. Lo que creo que está pasando, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la misma vista de estudiante que teníamos cuando capturamos la cuenta. Yo no sé si es por el privilegio, no tengo todavía para hacer el privilegio. ¿Revisaste la sesión? Sí. Ya me salió dos, tres meses. Y nada. Sucre. No, 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 no. Sucre estoy yo. No, no, no. Eso es lo que no pasa. O sea, tengo que ir a una pantalla y no tenemos yo. Así que tampoco. Así que estudiante. No, están todos como estudiantes. Vamos al espacio de la asignatura. Vemos la lista de los usuarios. Están pa, 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 pa. Todos están con profesor. ¿Quién falta aquí? Falta Cacique. Enrique. Vamos a escribir todos estos profesores aquí. Todos están inscritos ya en el espacio de la asignatura. Entonces, ah, bueno, fíjense. Vamos a aprovechar y revisar la herramienta de usuarios. En la herramienta de usuarios, cuando la estamos revisando, por lo menos en ocasiones, a nosotros nos interesa, o deseamos tener una lista de las personas que tenemos allí disponibles, ¿no? Entonces, nosotros podemos exportar el contenido de esto a un archivo en formato CSV. Un archivo en formato CSV es un archivo que contiene información delimitada por puntos y comas, en los cuales podemos después trabajar con Excel, LibreOffice, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos aquí agarrar exportar y fíjense que, entonces, esto es lo que hace, por defecto, como aquí tenemos Excel montado, bueno, le decimos, vamos a abrir con Excel, yo lo deseo guardar. Bueno, yo le digo, ábrelo con Excel. Y entonces, esa lista, esa información que está allí, aparece aquí, ¿ve? Entonces, quiero ver. Las personas que están registradas, hay 21 personas, hay 20, ¿no? O sea, apellidos, nombres, correo, teléfono, código, etcétera. Entonces, bueno, en ocasiones nos puede ser útil tener esa lista para algo. ¿Y eso lo podemos hacer con todos? Con todos los espacios, sí. También puedo exportar directamente un archivo en formato de XLS, entonces, similar al anterior, pero bueno, en Excel. Y el otro era en CSV, y el archivo en formato CSV lo puedo leer con cualquier otra cosa, ¿no? Y Excel, bueno, Excel prácticamente también. ¿En CSV que lo voy a leer con Word o...? No. A ver, mira, un archivo en formato CSV lo voy a guardar aquí en el escritorio y lo voy a guardar como export.csv. Este, y esto está en el escritorio y un archivo en formato CSV, vamos a decirlo, abrir con, abrir con, elegir programa, WordPad. Un archivo en formato CSV es esto. Es un archivo que contiene los campos delimitados por punto y coma y bueno, nada, así, pues. Es un archivo en formato CSV. La ventaja de este archivo en formato CSV es que yo con esto puedo leerlo en Excel, en OpenOffice, en cualquier otra cosa, o hacer con esto varias cosas, ¿no? Y bueno, Excel por defecto lee archivo en formato CSV. Entonces, bueno, podemos exportar a CSV, podemos exportar a XLS. Adicionalmente, podemos nosotros inscribir estudiantes. O sea, yo puedo aquí, si existiesen estudiantes, pero ahorita no hay. Si existiesen estudiantes, me va a aparecer la lista de los estudiantes y como en el caso anterior, yo le voy a dar aquí inscribir y los registro en mi asignatura, ¿no? Si desean inscribir profesores, me aparece también aquí la lista de profesores. Vamos a probar. ¿Dónde está? Vamos a agarrar a Miguel Díaz y vamos a sacarlo de esta asignatura. Y entonces, ahora, si nosotros deseamos que otras personas colaboren con nosotros como profesor, de la lista de profesores registrados en la plataforma, va a estar disponible aquí, todos los profesores. Yo busco aquí, ah, Miguel, yo quiero que Miguel esté conmigo, ¿no? O sea, ah, bueno. ¿Y los profesores deben tener tus mismos privilegios? Bueno, aquí existen niveles de privilegios diferentes. Los profesores son aquellos, los dueños totales del espacio de la asignatura. Ahí pueden hacer todo lo que les haga. Adicionalmente, de la imagen del profesor, también está la imagen del tutor. El tutor bien puede ser un estudiante que haya, tenga buenas calificaciones, que esté preparado, que no sé qué más, que forme parte de la misma asignatura. Y ese estudiante que va a ser tutor, él puede acompañar a los otros estudiantes viendo las participaciones en el foro, que se han enviado las tareas, que se han participado en el wiki. O sea, ve lo que hacen los demás estudiantes y el acompañamiento es decir, mira, oye, tú tienes que meterte dos veces a la semana en el foro y no estás participando, qué es lo que pasa, no sé qué más. O sea, ese sería el rol del tutor. Bueno, adicionalmente a esos roles también existe lo que es el rol de recursos humanos. El rol de recursos humanos es una persona que lo que hace es validar la actividad de los profesores dentro del espacio de la asignatura. Por lo que pongamos, por ejemplo, a ustedes tienen una asignatura en la cual tienen que tener una actividad con sus estudiantes y por eso se les paga. Bueno, a ustedes le vamos a contratar 24 horas a la semana y usted tiene que rendir con eso. Entonces, hay otra figura que es la figura de la persona de recursos humanos que lo que hace es validar, verificar que tú efectivamente estás entrando con el curso, estás participando con los estudiantes, no sé qué más, te lleva al registro. Exacto, y eso lo que hace es nada más mirar. O sea, no puede agregar, no puede borrar, no puede modificar. Esta es la interfaz de administración. En la interfaz de administración tenemos la lista de usuarios. En la lista de... A ver, en la interfaz de administración tenemos la lista de usuarios. Bueno, y entonces yo quiero ver a Adlin. Yo quiero que Adlin, su perfil no va a ser de profesor, sino va a ser de responsable de recursos humanos. O hay otra figura que es lo que es el administrador de sesiones. El administrador de sesiones es aplicable en el caso, supongamos que nosotros vamos a tener durante un trimestre, vamos a dar un diplomado. Entonces, ese diplomado se compone, se conforma de una serie de asignaturas las cuales van a comenzar en enero y van a terminar en marzo. Entonces, hay un seguimiento, o sea, desde enero hasta marzo, que el estudiante debe de ver una serie de asignaturas. Entonces, esos estudiantes son agrupados en lo que se llama una sesión. Una sesión tiene un inicio y tiene un término. Entonces, supongamos que ya no le hemos diplomado, vamos a hablar de laboratorio del circuito de electrónica en enero-marzo, el cual va a tener un grupo de estudiantes. Pero ese grupo de estudiantes, durante esa primera sesión, vio cuatro asignaturas y automáticamente ellos se van registrando en las cuatro asignaturas. En el trimestre siguiente se agarra la sesión, que la sesión es todos los estudiantes, y los inscribo en otra sesión diferente que contiene otras asignaturas. O sea, la facilidad de las sesiones es que pueden pensarlo como el concepto de una corte. Pues el concepto de una corte llega a un grupo de estudiantes y, en teoría, ese grupo de estudiantes tiene que ir caminando en el tiempo y ver una serie de asignaturas para aprobar la carrera como tal. Entonces, bueno, una sesión pudiese ser eso, ese grupo de 500 estudiantes que ingresó hasta que salió. Y entonces, bueno, eso permite ir a asociar a los estudiantes de una manera más fácil y más eficiente a las asignaturas que le corresponden. Entonces, uno pudiese armar el plan, digamos, el pensum de la carrera, armarlo, estructurarlo e ir llevando estudiantes durante todas sus asignaturas los cinco años que tengan aquí. O sea, eso se puede hacer, pero lo que hay es que coordinarlos, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Entonces, bueno, yo quiero que Adlin no sea profesor, sino que sea responsable de recursos humanos. Entonces, bueno, yo agarro aquí, se modifica. Fíjense que adicionalmente cuando uno gestiona las cuentas de los usuarios, las cuentas pueden tener una caducidad. O sea, yo puedo decir que el estudiante, que la cuenta está activa hasta tal fecha o que nunca caduca. Entonces, supongamos que vamos a tener un invitado particular para participar en esa asignatura que solamente va a ser durante 90 días. Entonces, hay una cuenta por 90 días y después la cuenta se desactiva. Pero son facilidades y bondades extras que tiene la plataforma. Entonces, ah, fíjense, aquí hay una cosa. Cuando en la plataforma se registran las personas, uno debe tener claro quién va a ser responsable de recursos humanos, quién va a ser profesor, quién va a ser estudiante. O sea, porque el rol del responsable de recursos humanos es muy importante porque el seguimiento de los profesores va a depender de lo que él vea, revise, etcétera, no sé qué más. Entonces, cuando se registra la persona, como en la plataforma, solamente se puede registrar con el rol de recursos humanos y ya no se puede modificar. O sea, es una limitación de implementación de la plataforma. Y ya ese va a ser su rol durante todo el tiempo. ¿Y la problema de trabajo, profesor, tiene que asignar eso? No, 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 eso... ¿Eso es un correo de cursos y asignar el rol al producto social de determinado...? No, bueno, esto es información extra. Información extra que permite, si por ejemplo, en coordinación con el Departamento de Lengua y Literatura, mira, yo deseo que tal persona sea el responsable del recurso humano para estas asignaturas. Entonces, a esa persona que se designe, es la que cuando entre a la plataforma, le van a aparecer todos los cursos y todas las actividades que han hecho los profesores. Pero, o sea, eso es... Hay que planificar un poco antes de hacer eso. Ok, entonces, bueno, seguimos aquí. Bueno, fíjense que de forma similar, siempre que tenemos cosas nuevas dentro del espacio de la asignatura, nos aparecen estos íconos, que hay un nuevo documento, que hay un nuevo ejercicio, que hay una nueva participación en el foro, que hay cambios en la descripción del curso, etc. Yo puedo, adicionalmente, cuando estoy viendo aquí, fíjense, directamente como yo soy profesor de esa asignatura, en mis cursos yo puedo agarrar y modificar la información de la configuración del curso. De forma similar a como tenemos actualmente en la virtual, el curso puede ser abierto, en este caso puede ser abierto, cerrado, bueno, aquí tiene otras cosas más, ¿no? Puede ser público, cualquier persona entra. Puede ser público para cualquier persona registrada en la plataforma. Va a ser privado, solamente las personas que estén registradas dentro de la asignatura pueden ingresar. Va a ser cerrado, solamente los profesores podemos ingresar. O sea, entonces, yo estoy preparando el espacio de la asignatura, subiendo documentos, preparando el foro, los enlaces, no sé qué más, y yo quiero que, a pesar, salud, a pesar de que tengan mis estudiantes registrados, no quiero que me estén viendo el curso hasta que yo lo termine. Entonces, yo agarro aquí, le digo cerrado, y mis estudiantes no van a poder ingresar. Entonces, la inscripción dentro del espacio de la asignatura puede estar permitida, o solamente el profesor es quien dice quién se puede registrar o no. Adicionalmente, las personas pueden o no anular su inscripción dentro del espacio de la asignatura, o yo le puedo agregar una contraseña para que se registren dentro de la asignatura. Entonces, yo puedo dejar que la inscripción sea permitida, que el acceso sea público, pero que para inscribirse en el espacio de la asignatura, yo quiero que escriban esa contraseña. Una vez que ellos escriban esa contraseña, se pueden registrar dentro del espacio de la asignatura. Adicionalmente, hay otros parámetros de configuración de la asignatura. Yo puedo, cuando un nuevo usuario se ha registrado dentro de la asignatura, yo puedo configurar esto para recibir un correo. Entonces, dice, estimado profesor Orlando Sucre, Hermes Rodríguez, acaba de escribir en su asignatura tal. Entonces, esto puede ser deseable o no, porque si tenemos un, esperamos que 300 estudiantes se nos registren en el curso, nos van a llegar 300 correos. Entonces, bueno, por defecto, esto viene desactivado, pero cuando alguien se suscriba, uno pudiese modificarlo. Enviar un correo cuando uno les ha asignado una nueva tarea, una asignación a los estudiantes dentro de la plataforma, enviarle automáticamente un correo a los estudiantes, recibir un correo cuando alguien ha subido una tarea a la plataforma o no, cuando alguien modifique los documentos compartidos, enviarnos un correo, cuando alguien realice un ejercicio, enviarnos un correo. O sea, todo esto es configurable. ¿Qué más? Bueno, los derechos de usuario. Los usuarios pueden editar la agenda del curso, o sea, porque el curso tiene una agenda. En la agenda se hacen las programaciones, las actividades que se van a desarrollar durante un determinado tiempo particular. Y yo puedo permitir que los estudiantes o los usuarios accedan y modifiquen o no la información que está allí. Se puede permitir que los estudiantes también envíen anuncios a través de la plataforma. Entonces, yo puedo permitir, bueno, que los estudiantes también envíen anuncios. O sea, pero eso es decisión del docente, ¿no? En el foro, cuando se está participando en el foro, mostrar o no las imágenes de las personas que están participando en el foro. Si tengo activa o no la posibilidad de que los estudiantes puedan ver la lista de usuarios. O sea, en ocasiones interesa o no interesa que los estudiantes puedan ver quiénes son los otros participantes de la asignatura. Y bueno, uno lo define aquí, ¿no? También en el área de chat, yo puedo decir, bueno, que el área de chat se va a abrir en una nueva ventana o en la ventana actual. Está, bueno, esta es la herramienta de elecciones. La vamos a ver ahorita. Y programaciones didácticas. Bueno, fíjense que existe muchísimo más nivel de configuración y de personalización dentro del espacio del curso en comparación con la herramienta que disponemos actualmente, ¿no? También nosotros podemos, fíjense que cuando uno le decide inscribirse, cuando uno le decía inscribirse en la asignatura, aquí aparece una imagen, ¿no? Esto es una imagen. Entonces, eso se modifica aquí, justo donde dice añadir imagen del curso. Entonces, yo agarro aquí, busco la imagen que voy a colocar para el curso y entonces cuando alguien esté viendo la lista, aquí va a aparecer la imagen que yo coloqué. Entonces, bueno, eso, fíjense que, bueno, bueno, fíjense, estas son, fíjense, estas son las conexiones de las cosas que se han hecho dentro del espacio de la asignatura, por lo menos hasta el día de hoy, pues. Hasta el día de hoy, ¿sabes? Yo puedo aquí ver la descripción. A ver, Camilo es chévere. Entonces, todo esto se puede editar, modificar, no sé qué más. Entonces, bueno, sigamos aquí con las... Ah, mira, pero no, excelente la imagen. No, 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 no se preocupe. Parte de la idea del taller es esto, pues, de experimentar y conocer las distintas herramientas que tenemos. Entonces, bueno, vimos documentos, anuncios, enlaces, glosarios, para hacer evaluaciones en línea. Aquí tenemos tres herramientas con aplicaciones similares, ¿no? Unas son las lecciones, otras son los ejercicios y otras son las evaluaciones. En las evaluaciones, es donde se muestran los resultados de las calificaciones de los cursantes, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer... Vamos a ver primero la parte de ejercicio. En la parte de ejercicio, yo puedo crear un nuevo ejercicio. Los ejercicios pueden ser utilizados también como herramientas de evaluación. O sea, dependiendo de cómo yo configure el ejercicio, eso puede ser una herramienta de evaluación. Por ejemplo, hay unas solicitudes que han hecho muchos profesores que, ah, mira, yo quiero que el ejercicio tenga un tiempo de duración de 30 minutos. Y a los 30 minutos se le cierre la evaluación al estudiante. Todo eso se puede hacer aquí. Entonces, bueno, yo puedo aquí, bueno, puedo crear un nuevo ejercicio, puedo agregar preguntas, puedo importar ejercicios desde Hot Potatoes, puedo importar ejercicios de QT2 y puedo importar ejercicios de un archivo Excel. Entonces, bueno, yo aquí, yo puedo, aquí tenemos un ejercicio creado. Entonces, un ejercicio que se llama Control de lectura y actualmente tiene cero preguntas, ¿no? Entonces, yo puedo editarlo. Entonces, bueno, cuando se está utilizando esto como tipo autoevaluación, uno puede decir, bueno, mostrar las respuestas esperadas a los cursantes. Si es un modo examen, no mostrar nada. Fíjense que automáticamente cuando es modo examen, se activa sin retroalimentación o solamente mostrar, bueno, cuánto está sacando, sin darte la respuesta correcta. Las preguntas pueden ser aleatorias. Fíjense que se muestran opciones del 1 al 10. La recomendación es que cuando uno está preparando un ejercicio y desea que las preguntas sean aleatorias, construir el ejercicio, una vez que el ejercicio esté construido con todas sus preguntas correspondientes, a mayor cantidad de preguntas, el sistema va a generar aleatoriamente las combinaciones cuando tiene más preguntas posibles que cuando tiene nada más dos o tres que estoy armándolo, ¿no? Entonces, pues, si van a utilizar preguntas aleatorias o van a barajar las respuestas, la respuesta es que a pesar de que sean cinco respuestas iguales para todo el mundo, las va a cambiar para todo el mundo y van a ser diferentes, ¿no? O sea, la presentación va a quedar aquí diferente. Exacto. Entonces, la opción 1 para mí es la correcta, para el otro va a ser la 3 y así. Entonces, yo quiero ver respuestas, preguntas aleatorias, bueno, agarrar 10 preguntas ahí y las barajeas y escoge, ¿no? Barajar las respuestas, sí. El número de intentos, bueno, yo puedo permitir que el cursante intente una vez, que intente, mira, ya es su segunda vez, ya usted no puede intentar más. O que, bueno, si es una autoevaluación, que intente todas las veces que quiera hasta que logre comprender lo que se está tratando, ¿no? En este caso, usar tiempo de publicación. Tiempo de publicación es que este ejercicio o evaluación va a estar activa a partir de esta fecha, ¿no? Entonces, del 5 de marzo a las 12 del mediodía. Este, si va a tener un tiempo de fin de publicación, bueno, va a estar disponible hasta, y van a habilitar control de tiempo, ¿cuánto va a durar esto en minutos? Entonces, son 60 minutos. El estudiante va a tener una hora para hacer todas las... Pero entonces, fíjense que es importante que si utilizamos control de tiempo, sea una o una pregunta por página. Bueno, aquí, dentro del campus universitario no debe irse la conexión. O sea, normalmente, bueno, según el manual... Según el manual, se lleva un registro pormenorizado del tiempo que ha invertido el estudiante en la resolución del ejercicio. Eso se guarda en un promedio, cada 5 segundos se va guardando. Mira, él ha utilizado tanto tiempo, papá. Si se va a la conexión, ese registro queda y el estudiante debería poder retomar el ejercicio sabiendo que le quedaban 30 minutos. Pero, bueno, en situaciones donde el estudiante debe conectarse de sitios remotos, donde tú no sabes si el APA funciona o la conexión hacia la universidad se cayó, etcétera, ahí, bueno, no es conveniente o recomendable hacerlo. En todo caso, si se va a utilizar como una herramienta de control de tiempo y de una evaluación, procurar hacerlo dentro del campo universitario o, bueno, vamos a experimentar a ver si desde afuera funciona bien. Aquí estamos definiendo el ejercicio. Fíjense que, bueno, yo aquí inserté una imagen que me traje de otro sitio y, bueno, esto va a ser un modo de autoevaluación. Entonces, definimos el ejercicio. O sea, esa es la definición del ejercicio como tal. Dentro de ese ejercicio se van a definir las preguntas con su posible respuesta. Entonces, bueno, vamos a agregar una pregunta donde tengo múltiples respuestas. Gracias. Gracias. Fíjense que cuando estamos construyendo una pregunta donde hay múltiples respuestas, para nuestra información podemos agregar, mira, el nivel de dificultad de esto es bajo o el nivel de dificultad de esto es alto. Yo puedo entonces ahora enriquecer las preguntas. Entonces, enriquecer la pregunta es forma similar al caso anterior. Yo aquí puedo insertar archivos en Flash, insertar archivos en video. Entonces, supongamos que aquí es donde va a ir el video. Bueno, el video deberíamos tenerlo disponible dentro de la plataforma. Entonces, vamos a dejarlo así un momentico y vamos a guardar ahorita el video. Yo puedo adicionalmente, fíjense que tengo cuatro posibles respuestas. Yo puedo añadir una respuesta o quitar una respuesta. Si añado una respuesta, entonces aparece aquí en la parte inferior. Entonces, ninguna de las anteriores. Ok. Entonces, una vez que ya terminé con mi pregunta, la añado, ¿no? Entonces, fíjense que estábamos hablando de que íbamos a tener un video. Pero, entonces, vamos a sacar un video de aquí. Bueno, yo estoy descargando un video de habla virtual, que habla de las clases de física. Y la idea es que lo voy a colocar aquí en esta pregunta, ¿no? Entonces, en esta pregunta la voy a editar nuevamente. Voy a enriquecer la pregunta. Y le voy a decir que voy a insertar un archivo en Flash. Entonces, aquí yo debería ver el servidor. Pero todavía el video lo estoy descargando y no lo tengo en el servidor. Pero, bueno, vamos a ver que hay algo. Subir un archivo. Vamos a ver si terminó aquí. Vamos a ver si terminó. Mientras llega el video, entonces vamos a colocar una imagen. Entonces va a colocar una imagen, le damos aquí, le damos a insertar imagen, vemos el servidor, vemos que aquí alguien, bueno, ya subió una imagen, y bueno, listo. Le damos doble clic y aparece la imagen por aquí. El servidor, imagen, actualizar. No, pero esa no era. Bueno, debería aparecer aquí la imagen, pero no aparece. Vamos a sacarnos la imagen de otro lado. Bueno, pues, copiar, ruta de la imagen, insertar imagen, pegar. Ah, ya sé por qué no lo pega. Bueno, cuando uno está construyendo el ejercicio, le asigna un peso o una valoración a las respuestas correctas, que puede ser positivo o puede ser negativo. Y modifico mi pregunta. Entonces, bueno, tenemos los ejercicios. Bueno, por aquí un poco de ejercicio ya. Yo estoy haciendo, entonces fíjense que lo que yo definí por allá arriba, aparece ya aquí en ejercicio demostrativo. Actualmente, este ejercicio no está activo porque, bueno, no lo hemos activado. Entonces, aquí tenemos que desactivar. La visibilidad ha sido cambiada. Aquí debería estar activo. Modificar. Ah, porque aquí le habíamos colocado un tiempo de publicación y un tiempo de finalización. Entonces, aquí se lo modificamos y entonces, si ahora vemos aquí, aparece la pregunta que hicimos. Entonces, bueno, aquí aparecen las preguntas, que la pregunta es esta. Estas son las posibles respuestas. Y, bueno, uno debería de poder finalizarlo, ¿no? Vista de estudiante, ¿cómo lo vería? Vista de estudiante, ejercicio. Entonces, aprueba. Aquí aparece, tenía una hora, entonces aquí te quedan 58 minutos. Y esto aparece, cada vez que yo voy viendo una pregunta, aparece aquí y va contando para atrás, ¿no? Deberíamos agregarle otra pregunta para validar que este tiempo se mantiene. Vemos nuevamente como viste, profesor. Entonces, volvemos a nuestro ejercicio, volvemos al ejercicio demostrativo. A esto le agregamos otra pregunta, que va a ser rellenar entre blanco. Gracias. Gracias. Bueno, los ejercicios tienen eso. Fíjense que el tiempo se mantiene. Una vez que yo comencé por allá, tengo las posibles respuestas que me aparecen aquí. Y, bueno, con una puntuación ahí. O sea, realmente, los ejercicios son una herramienta que, bueno, hay que trabajarla con calma. La ventaja es que se pueden importar ejercicios ya hechos con Hot Potatoes o con Cutie. Y también se pueden importar archivos desde Excel. Si tuviésemos un archivo en Hot Potatoes, lo que tenemos que decir es buscarlo. Ah, usa Hot Potatoes. Papas calientes, ¿eh? Hot Potatoes, esto es un software, bueno, que prácticamente les permite construir ejercicios de autoevaluación o de evaluación con herramientas o prestaciones similares a las que están presentes en la plataforma. Aquí venía un tutorial que dice ejemplos de ejercicios creados con Hot Potatoes. Entonces, tengo un ejercicio con Hot Potatoes. Entonces, yo puedo hacer quiz con JQuiz, con JClose, con JClose. O sea, yo puedo hacer exámenes, ¿no? Evaluación. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto aparece, bueno, ah, esta es la pregunta y, ah, ¿usted cree que esto es lo correcto? Ah, mira, eso está bien. O sea, esto es un ejercicio hecho con Hot Potatoes. Entonces, bueno, aquí podemos importar este tipo de ejercicios que están disponibles. Sí, sí, es una herramienta que tú puedes descargar de aquí. O sea, tú la descargas en un software que instalas en tu máquina y empiezas a crear ejercicios y los ejercicios puedes luego subirlos aquí. Y, bueno, entonces, así nos evitamos la tediosa labor de tener que venir al ejercicio demostrativo a subirle preguntas, no sé qué más, medio fastidioso. En cambio, con Hot Potatoes lo podemos hacer en nuestra máquina y después lo subimos aquí. Sí, con Moodle también. Sí. Aquí. Hay varias, sí, pero los estándares, los que más se utilizan son este, el Cuti2 y el Hot Potatoes. Todo poderoso Google, Cuti2. Cuti2. Electronic Assessment Board for... Esta es otra herramienta para hacer ejercicio. Este, bueno. ¿Qué más podemos ver aquí? Los ejercicios... Los ejercicios permiten definir preguntas para que los estudiantes las respondan y en función de eso, bueno, nosotros podemos evaluar si efectivamente el proceso de enseñanza y aprendizaje está funcionando. Hay otra herramienta que nos sirve para esto, que nosotros podemos utilizar SCORM y este... ¿Sabes lo que es SCORM? ¿No? No. No. En SCORM es Shareable Content Object Reference Model. Eso es básicamente, por lo menos, cuando uno anda buscando información, si yo estoy buscando información de teoría electromagnética, algo en específico, yo puedo agarrar mi libro de teoría electromagnética y empezarlo para adelante y para atrás y buscar hasta que en la página 487 conseguí el término de lo que yo ando buscando. Entonces, yo estoy aprendiendo de esa forma. Quizás pudiese pensarse que es una forma desorganizada, pero es una forma que el cerebro humano aprende. Entonces, otra forma pudiese ser yo tomar mi libro de teoría electromagnética, leerme la introducción, el prólogo, capítulo 1, capítulo 2, hasta que llegue a la página 487 donde está lo que yo ando buscando. Entonces, son formas diferentes para llegar a un mismo contenido que va a formar parte de mi conocimiento. Entonces, el SCORM lo que hace es representar eso. O sea, la primera forma, quizás un poco desorganizada, me dice que yo utilizando una serie de recursos llego a la información que yo necesito. El SCORM me obliga a que yo primero me lea el capítulo 1, después pase por el capítulo 2, hasta que llegue al capítulo 23 donde está lo que yo debo aprender. Entonces, el SCORM lo que hace es definir eso. Entonces, en SCORM, supongamos que yo voy a armar, cuando yo armo el contenido SCORM, yo digo capítulo 1. En el capítulo 1 le voy a colocar participación en el foro, lectura de estos documentos, participación en el chat. Capítulo 2 o módulo 2. En el módulo 2 tiene que primero pasar por todas las cosas anteriores antes de ir al módulo 2. O sea, se esfuerza que el estudiante haga ese tipo de actividad. Entonces, yo pude utilizar o importar un archivo SCORM. ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba? Entonces, los contenidos en formato SCORM se generan con diferentes herramientas. Hay diferentes estándares SCORM. Un SCORM básicamente es esto, ¿no? Un SCORM te define una tabla de contenidos, los cuales tú debes ir revisando un orden en particular, donde tienes la introducción, capítulo 1, capítulo 2, o sea, llegaste hasta el último capítulo, donde en teoría ya deberías de... Entonces, bueno, cada vez que yo voy haciendo estas cosas, automáticamente el sistema debería de registrar que ya yo me leí la introducción, vi este contenido y, bueno, vi el otro contenido. Entonces, uno puede configurar el SCORM para que cuando yo vaya a ver este último, a pesar de que no he visto este, me diga, no, mira, usted tiene que primero pasar por el 3 antes de llegar al 4. Bueno, eso es el SCORM, ¿no? ¿Y eso lo utiliza solo con este personal? No, eso lo utilizas con todas. SCORM lo utilizas con Moodle, con Atutor, con WebCT, Blackboard, Let me Aspect. De hecho, ese es prácticamente parte del estándar, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí, este, yo voy a descargar este SCORM, lo voy a guardar, lo voy a guardar aquí en el escritorio y entonces en la plataforma le voy a decir examinar y en el escritorio voy a buscar, ah, no, todavía no ha terminado. A ver, herramientas, descarga. Ok, ya terminó. Entonces aquí, herramientas, el escritorio, SCORM, agarro aquí y le digo enviar. Y entonces el SCORM ya está subido a la plataforma. Entonces fíjense que el SCORM se puede generar con diferentes herramientas y una vez que ya los tengo aquí subidos, entonces le digo aquí, ah, bueno, quiero mirarlo. Pero ese SCORM tiene elementos con flash que están echando por el acoso. Lo mismo que estaba allá, está aquí. Y entonces él en teoría debería ir registrando el porcentaje de progreso aquí y decirme, mire, usted ya hizo el 100% de ese contenido. ¿Ves? Ya, el tiempo pasó, ok, está listo. Y este registro va quedando en el histórico del participante. Entonces la idea es que si por lo menos nosotros deseamos que el estudiante aprenda lo que es la diferencia entre prosa y verso, y bueno, para eso tenemos una serie de materiales que tiene que leerse, bueno, aquí ponerle leerse primero esto, 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 y al final le hacemos un quiz. Entonces podemos hacer el ejercicio con un hot potato o podemos construirlo a mano, etc. Entonces, bueno, esa es la herramienta de SCORM. Wow. Ok. El SCORM se parece mucho a lo que son las lecciones. En las lecciones, bueno, básicamente es eso. En las lecciones tú agarras y vas definiendo cosas. Vamos a ver, vamos a crear una nueva lección. Título de lección, lección demo. Entonces esa lección va a estar disponible a partir de tal fecha y listo. Entonces tenemos la lección. Entonces la lección va a contener una sección. Entonces esa va a ser la introducción. Entonces esto lo guardo aquí y entonces va apareciendo aquí. Dentro, ahora dentro de la introducción, entonces editamos la introducción. Bueno, aquí. Agregamos contenido, ¿dónde? Ajá. Cargar. Cargar fragmentos de audio, añadir sección. Añadir objeto de aprendizaje. Entonces yo tengo unos documentos. El estudiante debería leerse esto. Y lo guardo. Bueno, entonces fíjense que aquí se va creando una especie de tabla de contenidos en los cuales el estudiante debe ir recorriendo un orden particular. Entonces, bueno. Entonces yo quiero que cuando el estudiante vaya por aquí. A ver. El prerequisito es que debe primero haber pasado por la introducción. Cambia. O sea, aún aquí modifica los requisitos. O sea, cuando antes de él leer este documento debería haber pasado por aquí. En la herramienta de elecciones básicamente es eso. Ir construyendo cosas. En el sitio web de Chamilo. Aquí en el área de descarga, documentación. O sea, todo lo que yo le estoy diciendo está aquí en el área de documentación. En los manuales del profesor, del docente y del administrador. Y también hay una serie de recursos. Tanto en YouTube y en otros sitios. Y hay ejemplos de lecciones que uno puede agarrar e importar aquí. Pero bueno, la idea es que ustedes jueguen un poco con esto. Ajá. Bueno, tenemos la herramienta de grupo similar a la que tenemos actualmente. Nosotros podemos añadir usuarios de forma aleatoria dentro de un grupo en particular. O podemos agarrar y crear un nuevo grupo. Uno puede colocarle la cantidad máxima de personas que se van a registrar allí. Dentro del espacio de cada grupo existen documentos. Existe una agenda para el grupo. Existe un área de tareas para el grupo. Fíjense que hay una diferencia entre el área de tareas para el grupo y el área de tareas para el curso. El área de tareas para el grupo solamente los participantes de ese grupo pueden ver las cosas que estén almacenadas allí. Existen anuncios únicamente para ese grupo. Hay un wiki. El wiki, bueno, uno agarra y comienza a editar estas cosas. Y entonces, bueno, hay que leer un poco acerca de... Aquí hay una serie de tags o de formas de escribir dentro del wiki que permiten crear páginas nuevas. Entonces, bueno, en el grupo 5, ¿qué más? Tenemos un área de chat. Hay un área de chat únicamente para los participantes del grupo 5. Entonces, uno puede enviar, hacer uso de los emoticones, etcétera, borrar listas. Aquí van apareciendo las personas que están participando en el foro. Uno puede enviar mensajes dentro de lo que es el chat como tal. Entonces, yo quiero pedir la palabra o quiero que se detenga la gente de hablar. O yo quiero pedir la palabra. Entonces, aquí aparece un iconito que, ah, mira, Hermes quiere hablar. Y entonces, eso es para definir un poco lo que es la forma de cómo utilizar la herramienta del chat. ¿Qué más? Bueno, tenemos lo que es el compartir documentos. El compartir documentos permite que un documento sea recibido desde mi persona hasta otra persona y nada más esa otra persona es quien lo vea. Entonces, yo quiero agarrar y yo quiero enviar un archivo. Entonces, yo quiero enviarle un archivo a Miguel Díaz y ese archivo es este que está aquí. Entonces, yo le digo aquí, enviar. Y entonces, Miguel Díaz por allá en su compartir documentos le va a aparecer en archivo recibido lo que yo le acabo de enviar. Si otra persona tuviese, por favor, la amabilidad de enviarme un archivo, aparecería aquí en esta área el archivo que yo se recibo. Fíjense que la ventaja de esto es que aparece que el archivo, a quién se lo envié y en qué momento. Y entonces me queda registro, por ejemplo, supongamos que yo deseo que los estudiantes me envíen sus asignaciones por allí. Entonces, ustedes como estudiantes me envían a mí ese documento a través de documentos compartidos y aquí me va a aparecer, mándenme algo, ¿vale? Aquí me va. Pero para ver yo como profesor, no todos los estudiantes. No, eso es. Compartidos, no los compartidos. Pero si, por ejemplo, yo quiero que ellos suban una tarea, como vos, que se pueden subir tareas. Exacto, pero, o sea, puede subir tareas o el estudiante puede mandarte la tarea y que solamente la ve él y tú. Entonces. No, este es nada más entre tú y yo, no entre más nadie. Miguel, mándame algo. Bueno, entonces aquí en archivo recibido va a aparecer el tipo de archivo, cuál es el tamaño, quién lo envió y la última vez que fue recibido, ¿no? A ver, en compartir documentos. En compartir documentos le das enviar un archivo. De aquí seleccionas a quien se lo vas a enviar, marcas aquí, buscas el documento y le das enviar, ¿no? Entonces aquí aparecen los archivos que yo voy enviando. ¿Alguien apareció un archivo ahí? Como grupo soporte, creo que es como que es la cosa. Grupo... Grupo... Me quito yo, Rodríguez Germán. Entonces yo se lo voy a enviar a todo el mundo. Entonces yo le envié este archivo a Iraida, a Nobel, a Ornega. Todo el mundo le va a aparecer en archivo recibido lo que yo le envié. Entonces ven, aquí está. ¿Alguien...? ¿Esto es la carpeta de la persona dentro del...? Dentro del área de documentos compartidos. Entonces... ¿Enviados los que tú envías? Enviados los que tú envías y a quién se lo enviaste. Entonces eso tiene la ventaja de que te permite llevar un registro de, mira, no, profe, usted no... No, yo le envié a usted el documento en día tal, el lunes 5 de marzo, este... A tal hora. ¿Qué es lo que pasa con la bandera de pan? Sí. No, aquí no hay bandera de pan. Entonces, esta herramienta puede ser utilizada, por ejemplo, para... Los estudiantes tienen una asignación, la cual tienen que enviarme. Las asignaciones, esas asignaciones pueden ser recibidas por el área de... Bien, por el área de tareas, pero si en el área de tareas el estudiante sube un documento aquí. Si en el área de tareas el estudiante sube un documento aquí, entonces, bueno, otras personas pueden verlo. Yo puedo configurar esta herramienta y decir que solamente la van a ver los profesores y que el estudiante puede o no eliminar su tarea. Pero entonces, la cuestión es que otros estudiantes pueden verlo. Entonces, las tareas más bien pudiesen ser utilizadas como una herramienta en la cual yo quiero que el estudiante más fajado del salón mande primerito la tarea. Y los otros, de alguna forma, copien el modelo, no sé, sea si tal vez esa es la intención pedagógica, ese sería el uso de la tarea. Si yo quiero recibir las asignaciones y que no quiero que se me estén copiando o que no vean lo que las otras personas han hecho, entonces utilizo la herramienta de documentos compartidos. Y entonces aquí el estudiante va a venir, archivos enviados, enviar archivos, de aquí, de esta lista, va a agarrar al profesor, le va a enviar el documento al profesor y al profesor le va a aparecer en el área de archivos recibidos las asignaciones que el estudiante le está enviando. O sea, esa es otra funcionalidad, ¿no? Entonces, bueno, uno adicionalmente puede hacer comentarios acerca de las asignaciones que está recibiendo. Entonces, bueno, aquí alguien me mandó, Roger me mandó esto, entonces, a ver, yo lo voy a... No, yo quiero, yo quiero hacerle un comentario. Entonces, comentario, este... Excelente, por favor, enviar revisión 2. Acá está. Entonces, del otro lado, del otro lado, Roger tiene que, le va a aparecer en sus archivos enviados lo que él me envió junto con el comentario que yo le acabo de hacer. Aquí aparecen los comentarios. Entonces, es una forma también de alguna forma tener un poco más participación con el cursante, ¿no? Con la persona. Ok. ¿Qué más? Tenemos la agenda, la agenda muy similar a la que disponemos actualmente en Aula Virtual. Nosotros podemos ir definiendo las actividades que vamos a hacer. Oye, queremos salir de aquí. Una pregunta. No hay posibilidades, porque la vista es solo de estudiantes, es de todo el agro, las actividades que están en el curso, ¿no? No hay posibilidades a través de la plataforma de dividir cómo se divide módulos por temas, por fechas, por semanas. O sea, no hay esa posibilidad de que guíe al estudiante. O sea, porque si usamos esto, evidentemente tenemos que tener contacto siempre directo con el estudiante, de decirle, mira, hoy tienes que hacer esto. Bueno, tú pudieses, dentro del espacio de la asignatura, tú agarras y ocultas todas tus herramientas. Las ocultas todas, activa nada más la agenda. Y en la agenda, aquí van a aparecer todas las cosas que hay que hacer. Estas cosas van a apuntar a contenidos dentro del área de documentos, contenidos dentro del foro, contenidos, que van a estar disponibles desde la agenda. O sea, eso es una forma para poder coordinar una similitud con Moodle como tal. O sea, la ventaja de utilizar la agenda, bueno, es que tienes todo cronometrado, ordenadito, no sé qué más, y ya está ahí. Bueno, en la agenda, tú puedes aquí añadir eventos en la agenda. Entonces, bueno, en eventos. ¿Estos eventos son vinculados con los que están disponibles dentro de todos los cursos? Por ejemplo, en los foros. O sea, que el estudiante nada más. Entra la agenda y sepa lo que ese día tiene que hacer y se meta en ese día. Sí. O sea, de todas maneras, yo les estoy dando, como me dicen, un resumen de todas las cosas. De la documentación que está disponible en el sitio principal. Aquí hay el manual del usuario, son como doscientas y pico páginas, que todo lo que yo estoy diciendo está ahí. Pero, bueno, básicamente lo que nosotros queremos es, bueno, acompañarlos de una forma muy rápida para ver las cosas más principales. Entonces, bueno, ¿qué más? Tenemos la agenda. Ah, bueno, ya vieron cómo se activan o desactivan las herramientas para que, ah, el estudiante, el estudiante no las vea. ¿Hay forma de, por ejemplo, el estudiante no puede ahoritarse y no que enviar las tareas a una fecha de límite? ¿O sea, yo podría programar, por ejemplo, el envío de algún documento a una fecha de tareas y que me dé una fecha de límite para ponerla? Bueno, la forma como actualmente se hace con estas herramientas es que tú la activas o la desactivas en un momento particular. O sea, si la entregas hasta el viernes, llegaste tú el viernes y le ocultas el ojito y ya se embromaron. O sea, no es automático como tal decir, mira, no, se reciben tareas hasta tal fecha. Bueno, hay otras herramientas, por lo menos es una herramienta de notas personales. Entonces, bueno, esto es una nota, esto es para mí, pues. Eso es de mi uso propio de yo. Y son notas que van apareciendo ahí, pues. Entonces, las notas yo las puedo, bueno, ordenar por un criterio u otro y vengan. Están, bueno, los foros, ya vimos los foros, los foros, los foros. Hay que crear primeramente una categoría de foros dentro de la categoría de foros. Bueno, esta es la categoría general de discusión en el foro. Dentro del foro, entonces, uno puede, dentro de la categoría, uno puede ir añadiendo foros. Entonces, foro, semana uno. Entonces, en esta área vamos a discutir todas las cosas de la semana uno. Y dentro del foro, entonces, comienzan lo que son las participaciones. Entonces, las participaciones, uno puede añadir temas. Entonces, tema uno, usted considera que está, bueno, uno crea el tema ahí. Y las personas pueden responder a esos temas, ¿no? Entonces, yo quiero responder a ese tema, a ese mensaje que se propuso en el foro. Bueno, yo agarro aquí y respondo a lo que yo estoy, a lo que estoy participando en el foro. Si yo quiero que lo que escribió la persona aparezca como una cita dentro del foro, dentro de mi respuesta, le doy clic ahí y hago mi participación. Adicionalmente, bueno, cuando uno está respondiendo, cuando uno está respondiendo a uno de los mensajes en el foro, uno puede adjuntar, adjuntar un archivo. Uno puede adjuntar un archivo y hacer un comentario acerca del archivo. Y de asegurarse que cuando alguien responda a lo que yo escribí ahí, que me envíe un correo. Entonces, fíjense que ahora las participaciones o las respuestas dentro de los foros tienen un archivo añadido que puede ser utilizado como un recurso adicional dentro de la participación del foro. Entonces, bueno, yo puedo ver esto de forma jerarquizada, forma de tipo árbol, para poderlo ir navegando, o puedo verlo a una vista plana, todo hasta abajo. Ah, bueno. Ya vieron cómo cambiar su foto, ¿no? Este, ok. ¿Qué más? Bueno, también tenemos lo que son las encuestas. En las encuestas, uno puede crear una encuesta. Entonces, el código de la encuesta, encuesta 001. El título de la encuesta. El título de la encuesta. Aquí uno coloca una introducción. Estimados participantes, la siguiente encuesta pretende analizar, ¿verdad? Y una vez que el estudiante o la persona responda a la encuesta, muchísimas gracias por su participación, la colaboración, el área. Aquí tienes, de sí o de no, una única respuesta, respuesta múltiple, o sea, muy parecido a los ejercicios. Una lista desplegable, un porcentaje. Entonces, bueno, no agarra aquí y, bueno, le agrega una pregunta. Entonces, esta es mi encuesta. ¿Qué le parece este Chamilo? Bueno, entonces, sí o no. A ver, listo. Y bueno, nada, listo, guardar. Ajá, entonces, ahí tengo mi encuesta. Entonces, cuando yo vaya a ver la encuesta, vista preliminar, aparece, ¿cómo le será este año? Entonces, las preguntas. Y aquí, recuerden que aquí va a aparecer lo que es la introducción y el agradecimiento a la respuesta, no sé qué más, y ya. Cuando termina la respuesta, cuando termina la encuesta, dice, muchas gracias por su participación, bla, 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 bla. Para eso sirven las encuestas. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? La agenda, ¿no? Ah, bueno. Tenemos el mantenimiento del curso. En mantenimiento del curso, nosotros podemos hacer una copia de seguridad del curso o importar una copia de seguridad. Yo quiero aquí crear una copia completa. Completa significa todo, todo, documentos, foros, participaciones, todo compartido, o quiero solamente algunas cosas. Si yo hago una copia completa, lo cual es recomendable hacerlo de tiempo en tiempo, yo agarro aquí y lo descargo, ¿no? Entonces, aquí está y lo guardo. ¿Ven? Lo tengo guardado en mi máquina. Entonces, ahora viene alguien, no sé, o se borró el curso, lo que sea, pasó un problema con los foros, borré unas cosas que no debían estar. Entonces, bueno, vengo yo aquí y digo, importar copia de seguridad. Entonces, importar copia de seguridad, busco el documento ese que me descargué. Y si yo le doy aquí, importar una copia de seguridad, él va a reemplazar todo el contenido que exista en foros, en documentos, en todo. O sea, toda la herramienta va a ser reemplazada por ese backup. Bueno, para eso es la herramienta de seguridad. Si yo quiero el contenido de mi asignatura copiarlo a otro curso de mi propiedad, o sea, donde yo soy profesor, yo agarro aquí y copiar, ¿no? Pero como ahorita nada más estamos registrados como profesor uno solo, no aparece. Pero bueno, cuando aparece, entonces él me va a preguntar qué es lo que yo deseo copiar de aquí para allá. Toda el área de documentos, toda el área de foros, o sea, qué es lo que quiero copiar. Entonces, eso puede servir para el caso, por ejemplo, que nosotros tengamos, digamos, una especie de metacurso. Entonces, en ese curso tenemos las cosas básicas. Entonces, se llama LL00 y ahí tengo todas las lecturas. Pero resulta que la que voy a dar en el trimestre es LL01. Y entonces yo agarro y voy copiando las cosas de aquí para allá y ya. Reciclar el curso es agarrar y borrar a todo el mundo de aquí, borrar documentos, borrar chat, borrar foros, etc. O si yo quiero reciclar solamente algunas cosas, entonces yo le digo, bueno, aquí de la agenda me vas a eliminar esto, esto y esto. O de los anuncios me vas a eliminar este anuncio nada más. De los enlaces, de los documentos, nada más me vas a borrar esto. O sea, aquí yo le digo qué es lo que voy a borrar o no. Entonces, bueno, fíjense que tenemos el glosario, las encuestas, las lecciones, los ejercicios, el wiki, la descripción del curso. O sea, aquí podemos hacer un reciclado selectivo. Entonces, en el caso de que supongamos queremos reciclar el contenido de ese curso para el próximo trimestre, agarramos y borramos algunos documentos, quitamos algunos, para ese es el reciclar el curso. Y bueno, suprimir es simplemente agarrar y borrar todo. En la herramienta de informes, en la herramienta de informes, tenemos lo que nosotros podemos ver el seguimiento del curso. El seguimiento del curso aparece el progreso medio en las lecciones. Fíjense que las lecciones eran aquello que estábamos haciendo, que tenía score, que íbamos construyendo la lección, no sé qué más. A medida que el estudiante va viendo o los estudiantes van viendo eso, eso va registrando un porcentaje de participación y eso se va registrando aquí. Cuando se responde en ejercicio, eso se va registrando aquí. Cuando hay participaciones en los foros, aquí vemos las participaciones, conexiones en el chat. De todas las herramientas, ¿cuáles han sido las más utilizadas? Ah, mira, en la herramienta de documentos han ocurrido 18 clics, en las lecciones hay clics y así, ¿no? Entonces, esto es para efectos de... Esto es lo que prácticamente ve el responsable del recurso humano. O sea, él ve todo lo que está pasando dentro del espacio de la signatura. Vemos las lecciones. Aquí están los resultados de las lecciones y adicionalmente podemos enviarle una notificación a aquellos usuarios que han permanecido inactivos más de 7 o X días en el curso. O sea, que no se han metido, no han hecho nada, etcétera. Y bueno, ¿qué más? Bueno, queda pendiente la gestión del blog, pero es muy similar al... O sea, aquí esto le permite a ustedes ir haciendo sus páginas personales para el curso. Chamilo tiene otra serie de funcionalidades extras que no vimos aquí, que están en la parte de implementación. Por lo menos con Chamilo se pueden hacer... Esta instalación de Chamilo, digamos que es una instalación única. Pero se puede modificar para hacer Chamilo que funcione con lo que se llaman subdominios. O que, por ejemplo, yo quiero que toda la gente del Departamento de Electrónica y Circuito sean los responsables de su Chamilo. Entonces, se puede modificar el código fuente cambiando ciertos parámetros para que ellos tengan un espacio similar a este, con su administrador, con su gestor responsable del recurso humano y todo utilizando un mismo código fuente. Entonces, bueno, esa es información extra que está por allí. Entonces, bueno, nada, la invitación es que, por favor, se descarguen la documentación que está allí. Está disponible el sitio principal de Chamilo. Y, bueno, que sigan utilizando los recursos que están aquí presentes y ver qué es lo que funciona o no funciona. Y, por favor, no duden en escribirnos para revisar cualquier cosa. Y yo creo que, bueno, ya estamos sobre la hora ya. ¿Y se puede hacer lo que le pregunté a la fecha? ¿Lo de las fechas? Sí. ¿Y se puede poner una fecha de ciencias y te da un ficto? Ah, no, excelente. No, bueno. O sea, nuestra propuesta no es migrar ni llevar a la gente. Es decir, aquí está Chamilo, aquí está Moodle, aquí está Osmos y aquí está este. Ustedes utilicen la herramienta que más se decúe a sus necesidades. O sea, nuestra intención es... Yo estoy en Moodle y deseo que quiero migrar a la familia. ¿Eso lo voy a pedir hacer yo o voy a tener que pedir con ustedes que me lo hagan? Esa migración es un curso a... Bueno, eso no lo sabemos. O sea, en principio debería ser tan fácil como tú descargarte todos tus documentos y cosas que tengas en Moodle. Luego definir cómo vas a estructurar en ese espacio, en esa asignatura que nosotros te crearíamos. Y, bueno, no. Cualquier aspecto que tú necesites ayuda, nosotros estábamos dispuestos a participar, pues. ¿O sea, que nosotros podemos hacer un servicio de trabajo? ¿Cómo se va a decir? La recomendación es, o sea, a partir del próximo trimestre, ya considerarlo un servicio soportado oficialmente. Porque todavía, como les comenté, estamos modificando el código fuente, estamos terminando de integrar la herramienta. Sí, no, no. O sea, la idea es, si pueden y por favor háganlo, metan estudiantes allí, verifiquen que funciona, que no funciona. Esa es la idea. ¿Y después de qué pedimos los documentos? De forma similar, o sea, la idea es, la recomendación es, nosotros mantener el control de la estructura y la creación de los espacios. Y una vez se le asigna el espacio al profesor, el profesor hace con él lo que le haga. ¿Manda un correo, un ticket, no sé qué más, y nosotros te creamos el espacio y ya? ¿Puedes tener las dos, vas trabajando? Entonces, bueno. ¿No, no, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, ha sido un placer un ratico esta mañana. Y bueno, estamos aquí para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!